Durante la celebración de los 71 años de la capital casanareña, se entregaron méritos y reconocimientos a las personalidades de la localidad y la ciudadanía más destacada, quienes han aportado al progreso y desarrollo de la región. Es el caso del Canal 2, quienes con compromiso, ética y responsabilidad social, informan al departamento de Casanare de lo acontecido en este territorio de Colombia. Este reconocimiento enhorabuena para nosotros como directivos y para todo nuestro personal técnico y detrás de cámaras, de verdad que lo recibimos con mucho cariño porque no solamente hemos dejado en alto el nombre de Yopal y especialmente del departamento de Casanare, bien recibido y pues de verdad que es un reconocimiento a muchos años de trabajo en este municipio. Diversidad de personalidades fueron exaltadas por su destacado compromiso y aporte a esta sociedad.